En este primer tutorial estaremos hablando de cómo elegir una estación de trabajo de audio digital según las necesidades de nuestro trabajo y acorde a las posibilidades de nuestra computadora. Cuando hablamos de estación de trabajo de audio digital, DAO, en sus siglas en inglés, estamos hablando de los programas que nos permiten grabar, editar, mezclar y masterizar audio. ¿Cómo hacemos para elegir una estación de trabajo de audio digital acorde a nuestras necesidades? En primer lugar, no existe una estación de trabajo de audio digital que sea la mejor de todas. El mejor programa será con el que nos sintamos más cómodos, el que sepamos manejar mejor y el que se adapte mejor a nuestra computadora. Cada estación de trabajo de audio digital es diferente y difieren unas de otras según sus características y la empresa que diseñó el programa. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a tomar la decisión son ¿Qué sistema operativo utiliza nuestra computadora? ¿Cuánta memoria RAM tenemos? ¿Cuánto espacio de almacenamiento tiene nuestra computadora? ¿Para qué tareas vamos a utilizar la estación de trabajo de audio digital? ¿Grabar en estudio, grabar en vivo, editar, mezclar, masterizar? ¿Vamos a utilizar instrumentos virtuales o MIDI? ¿Vamos a utilizar el programa para presentaciones en tiempo real, remezclas o Dijin? ¿Vamos a necesitar comunicarnos con otras personas para enviarles partes de las piezas editadas o grabaciones para la realización de la producción? Es decir, ¿vamos a hacer trabajo en colaboración? ¿Vamos a utilizar efectos de sonido en tiempo real? ¿Tenemos un hardware externo perteneciente a una marca de audio que a su vez diseña estaciones de trabajo de audio digital? Esto puede ser muy importante ya que si tenemos un hardware externo puede ser un gran complemento de nuestra estación de trabajo de audio digital. La mayoría de las aplicaciones musicales viene con un paquete que consiste en la estación de trabajo de audio digital, el propio DAW, y un paquete generalmente exclusivo con los instrumentos y los efectos plugins que puedes utilizar en esa estación de trabajo. Mientras que los plugins incluidos pueden ser un factor decisivo a la hora de elegir, siempre le debemos dar más importancia a la estación de trabajo y a su funcionamiento con respecto a nuestra computadora que a los complementos que trae el paquete o suite. Siempre existe la posibilidad de comprar módulos adicionales para complementar la configuración, pero no se pueden comprar características que le faltan al propio programa. Si tu objetivo es la grabación o la mezcla de audio, es probable que los efectos plugins sean de mucha más importancia que los instrumentos virtuales, pero esto dependerá siempre de tu forma de trabajo. Algunos tips para elegir la estación de trabajo de audio digital. En primer lugar, investigar, visitar los foros de internet que hablan del programa, ver qué opinan los demás usuarios y cómo lo califican, tomar nota de los problemas más comunes y de los informes de errores, como caídas de audio, fallos gráficos y fallos menores. La mayoría de los programas trae demos de prueba. Una buena opción válida es instalarlos y ver cómo funciona en nuestra computadora. Nunca te guíes por el software que está de moda, o fue el último lanzamiento, o se dice que es el más potente, o que tiene un mejor motor de audio. La mayoría de las estaciones de trabajo de audio digital de hoy en día suenan igual tanto para la reproducción como para la grabación básica. Los factores principales que hacen la diferencia entre una y otra estación de trabajo de audio digital son los efectos que utilizan, cómo cargan estos efectos, las automatizaciones, los instrumentos virtuales, la interfase, cómo guardan los proyectos y la comunicación con otros softwares. No hay que guiarse tampoco por el precio. No siempre lo gratis es lo mejor, ni tampoco lo más caro es sinónimo de calidad. Encontrar la estación de trabajo que se adicúe a nuestras necesidades tanto económicas como de nuestro trabajo es una cuestión de investigación, ensayo y pruebas e información. En la segunda parte de este tutorial estaré mostrando algunas de las estaciones de trabajo de audio digital que me parecen más relevantes de revisar en este 2015-2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!